Están en su canal Dementes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. ¡Qué partidazo! ¡Qué bien que juega Ecuador! Partidazo de Ecuador que jugó mucho mejor que Países Bajos. Excelente planteamiento táctico de Gustavo Alfaro, que estaba haciendo muy buen trabajo con un grupo muy joven en este Mundial de Qatar 2022. Piero Incapié, con apenas 20 años, está siendo preciso e imperial en defensa. La tri mostró mucha garra y metiéndole el pecho a Países Bajos. Mucho talento joven en el equipo de Alfaro. Todos corren, todos meten. Ecuador se recompuso en la segunda mitad y suyos fueron las mejores oportunidades. Gol anulado por fuera de juego posicional de un jugador que no tocó la pelota. Un balón al larguero y gol ya válido del pichichi del campeonato en Herbalencia. Precisamente el atacante salía del campo en camilla por un problema en la rodilla. Ecuador tiene en sus manos el pase a la siguiente ronda y quién sabe si la primera plaza del grupo. Mejor si su estrella puede echarles una mano un jugador de talla mundial. Con este resultado, Ecuador es segunda del grupo con cuatro puntos, lidera Países Bajos con cuatro puntos también, tercero Senegal con tres y Qatar última con un punto. De esta manera reaccionó la prensa europea al partidazo de Ecuador. El diario de Sun Inglés escribió, Ener Valencia vuelve a ser el héroe al anular el gol de Cody Gappo. El equipo holandés de Luis Vangal se quedó flácido en la segunda mitad. La figura Ener Valencia logró un merecido empate en el 49. Los sudamericanos también estuvieron más cerca de conseguir el gol de la victoria cuando Gonzalo Plata sacudió el listón en el 59. Vangal se quedó mudo. El diario L'Equipe de Francia escribió, Holanda sacudida por Ecuador. Holanda no la pasa bien. Aparte de la hazaña personal de Gappo en el inicio del partido y de un primer acto equilibrado, pero deslucido, la naranja se vio complicada, abrumada por un tri sobre excitado y transfigurado tras el descanso. El diario La Gaceta de los Spores escribió, Ecuador está muy bien y empata con Holanda. Gappo y Valencia siguen marcando. Mitad para cada uno y un empate que les viene bien a los dos vencedores en su debut y ahora empatados a cuatro puntos en lo más alto del grupo A. Ecuador estuvo más cerca del éxito en la segunda parte al pegar un tiro en el larguero. Ecuador superior a Holanda. El diario Deville Alemán escribió, Solo empate contra Ecuador. Vangal se pierde la clasificación directa. Ecuador es claramente mejor y se ve recompensado un poco después del reinicio. La estrella delantera Ener Valencia aprovechó un error del portero holandés y lo despolvó desde una corta distancia. Los sudamericanos casi se llevan los tres puntos, pero el crack plata solo le pega al larguero. El diario Marca de España escribió, Ecuador da la talla y deja fuera a Qatar. Ecuador tenía contra las cuerdas a los hombres de Vangal y jugando muy bien a la pelota. Se nota que el equipo sabe qué hacer. Sin especular, muy ordenado y muy callado. Va por todo.